Rompieron récords con su concierto virtual, hay muchos comentarios con relación a esta información en las redes sociales y es que fueron trending topping en la aplicación de Twitter, así que todavía sigue dando de qué hablar este concierto virtual de aventura y también fueron número unos con 438 mil visitas simultáneas en todo Estados Unidos así que enhorabueno para Romeo Santo y para todos sus compañeros de aventura Uno que alcanza por primera vez ser la portada de la revista Rolling Stop es Bad Bunny y es que es el primero que lo logra y hay muchos comentarios con relación a esta portada de esta revista que circula en las redes sociales Sus seguidores han comentado a través de las diferentes plataformas digitales un peldaño más de Bad Bunny, así que enhorabuena esas son cosas positivas que debemos pues de resaltar del cantante urbano puertorriqueño Bad Bunny Una que ha posteado una foto en sus redes sociales que al parecer anhela casarse es Francisca Lachapel, ella posteó esta imagen que vamos a ver a continuación con un vestido y con una mascarilla el vestido este novia, ella dice como que quiere casarse pronto hemos visto que a través de las redes sociales ella decía que se casaba en este año y debido a esta pandemia del COVID-19 no ha podido hacerlo Al parecer Francisca no sé si se pondrá las pilas y más adelante pues publicará si habrá o no habrá boda Cerveza Presidente inicia con Ozuna la serie de conciertos latinos unidos y es que la información se ha compartido a través de las redes sociales es una iniciativa que ven haciendo Cerveza Presidente latinos unidos una serie de conciertos vía live como lo han hecho anteriormente con otros artistas y uno que es parte de esta es el negrito ojos claro Ozuna Esto ha sido todo por el día de hoy, el lunes nos reencontramos con nuevas informaciones una servidora Maylin Jiménez estuvo compartiendo con todos ustedes